Noche de Fútbol Jornada 21 de la Apertura 2024 Llueve en Santa Ana para este partido entre dos equipos con gran rivalidad Club Deportivo Faz que tiene una racha negativa de varias derrotas consecutivas Se enfrenta a los Alvos de la Alianza que están haciendo su calentamiento Y que buscan volver a la victoria luego de dos empates al hilo ¿Cómo se pone el partido en la Cueva del Tigre? Lo vemos a continuación en El Color en Fanáticos Plus Papá, que no quiere salir en cámara, me dijo que te entrevisté en una final que quedaron campeones hace dos años Contra Jokor, ¿es así? Sí ¿Te acordás de esa final? Sí Y tiene que volver a ganar Fab para agarrar confianza para lo que se viene Sí, ya tiene que ganar ahora ¿Cómo esperas el partido de hoy contra Alianza? Siento que el Fab va a agarrar la Alianza ahora Tienen que ganar este partido para que cuando vayan ya cuartos de final Tienen que ganar a todos los equipos y pasar a la final y salir campeones otra vez Reñido la verdad, los equipos van con bajas Pero esperemos que el equipo gane toda esta afición que siempre los apoya Nada más que llegan con dos derrotas consecutivas No han tenido el mejor desempeño a pesar de que están jugando mejor Es raro eso Raro, el equipo juega bien pero no hay definición Lastimosamente como que ahí en los entrenamientos quizás están fallando Pero hay equipo para ganar ahora A veces el arbitraje no está bueno, los jugadores, a veces hay lesiones ¿Marcador para hoy? 3 a 1 gana Fab ¿Qué tiene que sacar hoy el jugador de Fab para lograr la victoria, para imponerse contra Alianza? Pues tiene que tener actitud y ponerle ganas Igual lo mismo, la gente los anime y pues podamos sacar la victoria El equipo, falta Definición Porque el equipo juega pero la verdad es que la definición para hacer el gol es lo que falta Siempre apoyando al FAS en las buenas y en las malas Truene o juega siempre apoyando al FAS Hay que comprarle capa porque se va a enfermar, le va al grip Cabal, sí, el tigre es sagrado Tienen que hacer algo ahí con los jugadores, una formación nueva o no sé, el técnico, no sé 1 a 1 1 a 1 Empate, mira, es raro que alguien en el color de empate, ¿por qué crees que quedan 1 a 1? Es que siento que el FAS no viene dando buenos resultados y el juego que tiene da mucho que desear, la verdad Hay que ganar, hay que ganar Bueno, ojalá que ganen, ojalá que ganen, ¿ves? Porque siempre con el FAS ¿Por qué creéndose que no se le dan los resultados a FAS, no han logrado victoria en los últimos partidos? Porque ellos no quieren jugar bien, así de simple Ellos no quieren jugar, si tú ves el fútbol, ellos retroceden cuando están en la meta, no tiran Y cuando tiran lo hacen mal, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no quieren meter los goles, ¿no? El rival también juega, ¿verdad? Como dicen La alineación La alineación mala también, porque Águila para mí no va para FAN y el colocho La alineación está mala, la verdad, Rivera y Germán Águila ahorita sí están malitos Con pasión, más que todo con nuestros amigos, aún faltan, faltan dos, yo creo que van a venir, pero va a estar bueno, va a estar bueno La pasión y con los amigos Es lo mejor, hay que disfrutar Sí, disfrutar el momento con los más Pero ganar también, ¿verdad? Ganar Y pues somos santanecos, pero aliancistas de corazón Hombre, ¿por qué irle al albo y no a FAS siendo de acá, de Santa Herencia de mi padre, y la mejor herencia que mi papá me pudo inculcar, incluso mi mamá, que aquí ya está conmigo Eso Que no nos perdemos ningún partido ¿No, mamá? Ahí está, ella es la culpable también Mira que alianza se vio mejor el último partido con Águila, como que va recuperando la forma de cómo jugaba antes, ¿no? Sí, la verdad que sí, y esperamos pues el gane, no esperamos un empate, sino que el gane Bueno, la mamá del muchacho de Santaneco que le va a la alianza, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos gusta este partido, alianza, el mejor de todos, aunque lo nieguen Somos de aquí de Santa Ana y apoyamos al equipo en todas partes, 2 a 0 ¿2 a 0? Sí ¿No le permite uno? No, 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 2 a 0 Vimos un montón de gente ahí que venía a apoyar alianza y esperamos un buen resultado de alianza Se vio un poquito de ansiedad antes de venir acá a Santa Ana, porque pues es la casa del rival y todo eso Sí, bastante tenso ¿Qué nombre? Sí, por el tráfico y todo eso, como venimos de lejos también a apoyar alianza Pues esperemos que haya armado un buen cuadro, ¿verdad? Para que se note la victoria ahora Venimos desde Holocuilta, ¿verdad? Hemos hecho un largo recorrido para poder estar apoyando siempre al equipo La otra vez que venimos quedamos tablas, nos llevamos un buen resultado, esperamos llevarnos ahora el gane Sabemos que hay jugadores en selección, ¿verdad? Por ejemplo de Mario, Henry, el machito, pero esperamos llevarnos el resultado Pero hoy vuelve Angelo, luego de la sanción del partido de Metapan, vuelve el Chato, ¿vienen a fortalecer al equipo? No, claro, sabemos que Angelo es una potencia adelante, Angelo es un jugador que es desequilibrante Entonces nosotros esperamos un buen resultado Ya viene también Fito, ¿verdad? Que nos va a venir a apoyar un poco en la delantera, entonces sabemos la presencia de Fito Cuando lo vieron jugar el domingo contra Ágila, hacer esa carrera y que no lo alcanzaban, ¿qué pensaron ustedes? Yo pensé que querían la camisa de él nada más, es lo único que se me ocurrió Lo lógico, o sea, no podían pararlo de otra forma Dos a cero ganamos, un gol de Celaya y Angelo Rodríguez Es que Angelo dijo que se le da bien acá, que él creo que marcó de sus primeros goles acá Sí, no, si a él le queda perfecta la cancha, ya los trae de hijos ya, los del FAS Salud de la familia y todo, ahí está, todos uniformados en la camisa de Rayas para hoy Bueno, un partido creo que va a ser un buen partido Alianza anda bien, pero también FAS FAS creo que anda un poquito más Anda gente, pero le falta un poco más No sé qué es lo que le falta, es ataque y Alianza creo que es lo que tiene ¿Cómo viven ustedes esto de venir de San Salvador para acá? La Río de Necos, Santa Necos Chalchuapa, Chalchuapa ¿Del Albo? ¿Por qué irle al Albo y no a Fas que es el que se acerca? Porque Alianza es el más grande, el mejor del Salvador El sentimiento, el corazón manda Sí, el corazón manda Desde pequeño hemos seguido al Albo y pues ahí nos vamos a morir ¡Fanatico Plus! La lluvia no impidió el apoyo de la Turba Roja para su equipo Pero Alianza también puso su ambiente Atacó el rojo pero sin mucho apuro para Sergio Cibrián en la meta Mucho ánimo en general, pero no esperaban la mano de Ramiro Roja Lo dieron válido para la ventaja Alba y el 1 a 0 Presionó la Turba y Paz atacó El árbitro no pintó la mano en el área Y no gustó esa decisión Emiliano Villar para Jacob Zincuir Cerca el joven y la afición pidió el cambio temprano No llegó el empate antes del descanso Ahí la gente vio la mano en el gol válido Y reaccionaron ¡Ven a robar! 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 Los albos alentaban Y el rojo confiaba en el equipo Y en el 26 Uff, quiero ver Gol del Chiqui Emiliano marcó el 1 a 1 y el empate Ah, un doblete de Chiqui De Chiqui Villar No va a estar Nolasco que mueve el centro del equipo Villar y Nolasco se juntaron para remontar el partido El Chiqui Villar El Chiqui Villar va a ser doblete Doblete Y esta jugada terminó así Gol del Chiqui podría ser El cuarto de Villar Cuarto de Paz Y el rojo y azul se ilusiona Tres puntos de oro para el Tigre Y los niños esperando la foto con Emiliano el Chiqui Villar El héroe de la noche para Club Deportivo Sus cuatro goles Leyeron la victoria contra uno De Alianza Fútbol Club Y un impulso importante para el Tigrillo Para lo que falta de la apertura 2024 Nos despedimos desde la Cueva del Tigre En la cámara Moisés Campos Su servidor Milton Aparicio Nos encontramos en la próxima ¡Suscríbete al canal!